muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo bien estamos otro capítulo más de games in impact y el día de hoy nos toca hablar sobre el evento grande de la 3.6 el cual se llama la gran ceremonia de erudición para participar y obviamente llevarnos al personaje para usar la ingeniería enigmática aquellos que todavía no tienen al personaje para usar recordemos que es este personaje de aquí que está aquí precisamente en este lado que se llama faro sean es un personaje tipo nemo y que bufea a todos los personajes ganemos sin necesidad del set de sombra esmeralda así que bueno por ahí lo tenemos cosas que también vamos a ganar por ahí las proto gemas recordemos que nos van a dar 1200 productos de más nos van a dar una corona nos va a dar un escenario para la catetera nos van a dar también por ahí libros y materiales para mejorar personajes para mejorar armas para mejorar perdón nuestro equipo en general y ya saben la siempre fiel mona recuerdo y les hago recordar que deben de priorizar como siempre las proto gemas la corona y obviamente el personaje de faro sean los demás lo pueden conseguir del juego así que no hay problema que vamos a ver dentro de dentro de este evento vale primero que nada los requisitos para participar haber llegado a nivel 30 como mínimo haber llegado a nivel 30 haber completado la misión del contra una nueva estrella en ascenso que es la de las primeras de la historia y obviamente para poder completar el juego de manera llamémoslo que se interprete y conozcamos al personaje de manera correcta haber completado la misión de arconte la transposición de la génesis y la misión legendaria de alhaising bull turbo lanz vale con lo cual pues bueno nos va a hacer que se juegue de mejor manera este evento aquellos que aún no lo han terminado no se preocupen tampoco es prioridad del juego que lo tengan para poder hacer los eventos pero bueno se va a entender un poco mejor la situación de todos modos recuerden que tenemos la opción de comenzar ahora donde pues básicamente podemos comenzar el evento de manera tranquila y sin problemas bien a partir de chicos hay que tener en cuenta el detalle de cómo se van a hacer los eventos y esto es que se van a hacer en orden vale vamos a tener hasta 7 perdón hasta 4 fases a ver su 1 2 3 vamos a tener pero tres actos y cuatro fases por ahí me equivoqué en las cuales pues bueno les voy explicando redactando rápidamente qué es lo que vamos a ver obviamente esto también va a aparecer en vídeo más adelantito así que si usted lo quiere ver en vídeo pues bueno ahí va a venir el ejemplo bien vamos a tener las siguientes fases que se llaman o eventos que van a ser dibujos astrales ingeniería de caminos tragadores anti antigüayas en busca de la verdad prospectos médicos y replicación mimética esos son los eventos dentro del evento que vamos a poder pues enfrentar no estoy seguro si no los van a dar todos de golpe y nos van a dar fases de cada uno de ellos o nos van a dar cada uno de ellos conforme vayamos avanzando y vamos desbloqueando un evento y nos van dando otra fase del evento bien que vamos a hacer en cada uno de esos eventos bien vamos aquí a la pantalla para que usted sepa lo que vamos a ir haciendo y pues bueno no se vaya a perder los datos ex aquí tenemos lo que es la parte principal de la presentación del evento donde nos muestra todo lo que vamos a tener nos muestra las seis escuelas de la academia como es adecinó la de cabela de faros latinal y laila y un personaje desconocido que no sabemos todavía que probablemente no nos presenten en este evento no sé por qué no nos tienen desconocido o simplemente todavía no nos han presentado un personaje de esa academia bien vamos a tener dentro del evento como ya lo dije vamos a tener los eventos que mencioné entre ellos vamos a tener el primero que es el de juicio mimético métrico perdón que el del astrolabio que es el de laila el cual bueno básicamente lo que vamos a hacer es se acuerdan la misión que tuvimos en el cómo se llama el archipiélago manzana pues básicamente vamos a hacer lo mismo vamos a hacer un astrolabio en el cual vamos a poder formar figuritas moldeando obviamente las estrellitas de forma ordenada y pues bueno con ello vamos a terminar formando unos personajes y podemos ver cómo ordenarlos ahí podemos ver que nos salió un honguito y obviamente en la pantallita más anterior pudimos ver que precisamente hay diferentes eventos también vamos a tener este segundo evento donde vamos a poder pues básicamente es como una fase de relajante eterno nos va a pedir que lleguemos de un lugar a otro y nosotros vamos a ir pues básicamente generando un camino con objetos que podamos atravesar para llegar hasta precisamente el lugar que nos han pedido lo cual me parece interesante y a la vez no tan desafío pero bueno ahí está para que usted se haga una idea de cómo llegar al lugar bien posterior de eso nos van a mandar a otro evento el cual nos es como una especie de casa tesoros donde vamos a tener que ir poniendo esas piecitas azules en las cuales pues bueno se van a ver afectadas también por los monstruos que hay en la zona con lo cual vamos a tener que acabar con ellos para poder encontrar esas piezas aquí vemos que por ejemplo desmarca luego ubicación pero nos pide que destruyamos estos enemigos porque pues bueno están afectando el buscador de tesoros por así decirlo llamémoslo de esa manera bien posterior a esto también nos van a dar a un evento donde nos van a relatar una historia que esté también otro de los eventos de otra baja acciones de la academia donde vamos a ir buscando la verdad de una historia que nos van a contar y conforme vayamos poder preguntándole a la persona que nos está contando porque esto obviamente hay que escucharlo pues bueno vamos a poder descubrir ciertas pistas y con ello descubrir la verdad de ese cuento si está bien o mal me imagino y obviamente vamos a poder lograr pasarlo por un por siguiente vamos a tener otro evento también donde vamos a entrar obviamente a un dominio donde vamos a seleccionar qué cosas no queremos que nos salgan por ejemplo qué beneficios queremos que no nos den algo hay beneficios en inglés que son algo negativo y lo vamos a cancelar y vamos a dejar otros dos que nos puedan dar los mejores beneficios así que nada aquí pues vamos a simplemente es una especie de batalla como siempre cumplimos los requisitos ganamos la puntuación matamos a los oponentes y se acabó la situación posterior a eso tenemos otra opción en la cual vamos perdón otro evento donde vamos a escoger aquí pues básicamente mover los movimientos de unos de unos animales del juego está la ha planteado la academia de tignari y pues bueno ahí tenemos eso nos ha faltado creo uno que no nos lo han mostrado en el vídeo y que pues obviamente lo van a ver ya ustedes entre los juegos me parece que lo ha escondido debe ser el de la de la facción que no conocemos que este evento debería de ser prácticamente prospecto prospecto médico que es utiliza diversas posiciones en misterioso dominio para hacer frente a diversas situaciones y lucha de manera eficaz con lo cual poco en ese dominio no se los puedo dar les pido una disculpa porque pues obviamente no hay información imagino que lo pusieron misterioso por alguna razón mi hijo yo quiere que nosotros veamos esto y al finalizar de todo esto no olvidéis que aparte de esos eventos los actos nos van a ir revelando pues básicamente el enfrentamiento de las diferentes academias para perdón las diferentes facciones de la academia para que usted vea en qué se resuelve este evento recuerden que es una competición entre opciones de la academia con los cuerpos bueno van a obtener una especie de ganador y nada chicos eso ha sido el evento de de esta versión 2 perdón 3.6 en la cual vamos a obtener la gran ceremonia de dilución donde pues básicamente es el evento más grande no se les olvide que es un evento de 1200 protogemas y un evento donde vamos a ganar a farozan así que no olvide pasarlo porque si quiere sacar personajes pues bueno aquí es no va a tener la mayor puntuación de protogemas dentro de un evento en la 3.6 yo soy bien me despido no sea antes de saber su princesa echarle muchas ganas y antes de irme como último comercial recordarles que tenemos por aquí también mi joyo ha repartido o ha activado un evento que se llama el desafío de invocación de los sabios por si alguien quiere suscribirse aquí os dejo el link en la parte de abajo de este vídeo va a tener ocho fases pero hacen cuatro fases con diferentes fechas donde van a contar pues básicamente al azar en esas fechas siempre otro demás para 200 personas al azar además de eso van a contar tus dudas en multijugador siendo tres de ellos los cuales una victoria te va a dar tres puntos una una derrota menos uno y sucesivamente para pues básicamente llegar a una tabla y en la cual pues van a poder enfrentarse por por obtener el título del mejor jugador de invocación de sabios algo hacía lo yo guío y también pues bueno nos van a dar un marquito y algunas cositas más por aquí está la el link de suscripción que aquí está y pues nada eso sería todo de ahí también nos falta algo por aquí a el evento de que de crítica musical si alguien todavía no lo ha hecho o bueno aquí les dan 40 proto gemitas simplemente por escuchar las musiquitas y darle next 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 así que nada chicos este es el evento de la gran ceremonia de producción y ahora sí nos vemos hasta la próxima